Y seguimos nuestro recorrido por Villa Hidalgo, la capital de la moda. Ahora nos encontramos en la Avenida Industria, cerca de la gasolinera Pemex. Igual aquí se pueden ubicar por la Chispizza o por la Lonchería La Peñita para que caminen, se relajen, coman poquito y nos acompañen. Ahorita estamos en el local 356 en Urban Kong, donde encontrarás todo tipo de ropa para caballero, casual, elegante, para todo tipo de eventos. Entonces, acompáñenme para que lo chequen. Encontrarás skinny jeans, camisitas polo, igual tenemos las camisas de franela. Están igual las playetas estampadas que están súper padres. Hay muchos diseños, de hecho, si ustedes lo vieran, hay muchos diseños. Para unos jeans, para la semana. Igual sabemos que, chicos, ustedes que nos están viendo, síganos, compartan el video. Vengan a construirnos aquí a Villa Hidalgo. Igual si usted es mujer y usted sabe que su marido no va a comprar ropa, entonces venga para que le compre. Está igual estas chamarritas preciosas con borrega. Chequelas. Acompáñennos al fondo para entrevistar a uno de nuestros asesores de ventas, Edgar. Edgar, cuéntanos cómo es tu método de compra. Es fácil. Nosotros hacemos ventas menudeo y mayoreo. Hacemos envíos a cualquier parte de la república. Y contamos con gran variedad en camisas, playeras, jeans. Y no duden en mandarnos un mensajito a nuestras redes sociales. Estamos en UrbanCon y con mucho gusto los atendemos vía WhatsApp. Visiten nuestras redes sociales. También subimos las novedades cada semana. Y enviamos desde una pieza hasta las piezas que ustedes gusten. A partir de seis piezas ya les mejoramos su precio para que se animen y vean todas las novedades cada ocho días. Yo por mi parte, yo ya hice mi consumo en UrbanCon y hice... Yo compré una muy bonita playita que se las muestro. Miren. Está preciosa. Yo ya hice mi compra. Y recuerden que yo la hice en mi tienda física. Pero también manejamos la tienda en línea, como les comentaba Edgar. Pueden checar los links en el copy y visitarnos igual. Y espero que nos visiten. O sea, de que encuentran lo que estás buscando, lo encuentras. Y visítenos.